Recuerden marcarnos 233-103-85-34 para Secuencia Digital y vamos con ese tema La Bota, La Bota, La Bota Quítetela ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítetela ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, La Bota, La Bota La bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota Si esa bota te duele, hay que seguirte bien No importa que te pase, hay que moverse bien La Bota, La Bota, La Bota, La Bota, La Bota Música Música